Hola kaiters, soy Sergi de Kite Experience, bienvenido a nuestro canal, hoy os voy a presentar el mundo del Twin Tip, consejos y trucos para escoger la tabla que mejor se adapta a tus necesidades y bueno, vamos a empezar. Empezamos con una tabla de freeride, en este caso la Duotong González, es una tabla que lleva muchos años ya en el mercado y es una tabla de freeride puro. Freeride se denomina navegación, ir, volver, hacer algún pequeño salto y es las características que tiene esta tabla. Para escoger una tabla de iniciación, yo, uno de los consejos que os doy es que os fijéis que las aletas sean y que la tabla por la parte de abajo sea vistosa, sea un color llamativo. Por ejemplo, estas aletas blancas pues se ven mucho cuando queda la tabla del revés para volverla a encontrar y un color también así que se vea. En este caso esta González cumple perfectamente. Los pads, estos son los pads varios, un pad correcto para iniciación, de buena calidad y una de las cosas que también tenéis que ver es el tipo de construcción, es la construcción sándwich. Las tablas de kaiters son una evolución o son una herencia de la construcción que se hacían con los esquís y sobre todo con los snowboards. Entonces es madera como podéis ver, fibra de vidrio y un canto de ABS que la protege de los golpes para que no entre ese agua. El agua dentro de la madera la pudrería. En esta tabla como podéis ver el canto de ABS es bastante bastante grueso y esto es por el tipo de construcción. Estas talas así es planas sin ningún tipo de forma y con cuanto grueso son las del primer precio pero sus características son que tienen una gran torsión. Las tablas torsionan muy bien en este aspecto. Esto nos puede ayudar un montón porque cuando estamos aprendiendo estamos muy afincados, muy atrancados en el canto y entonces para no pararnos también si la tabla flexa un poquito y hacemos un poco de fuerza en la punta de los dedos la tabla sigue planeando. Otro factor bueno que tiene que tener que la tabla tenga torsión es que si por ejemplo nos golpea una ola o hay un poco de choppy la tabla es como más blanda y sigue navegando, sigue su curso. Otra tabla que podríamos mirar en el concepto de Freeride sería en este caso la Duatón Select, antigua X-Ride y es una tabla con una construcción como podéis ver mucho más en 3D, veis estas formas que tiene y el canto mucho más fino, el ABS para que clave mejor, entre mejor en el agua, es una tabla que tiene mejores prestaciones. A nivel de torsional no es tan blanda y a nivel de estructura también es un poquito más responsive, tiene un poquito más de nervio. Esta es una tabla muy 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 recomendada para si vas a navegar durante tiempo, quieres una tabla perfecta, un poco round para todo, pues esta la Duatón Select es genial. Roja por debajo también que se vea, aletas negras en este caso y unas características que tiene esta tabla es el nose que es súper blando, como puedes ver fijaros con una mano lo puedo doblar, incluso si la ponemos al sol se transparenta aquí, esto lo que hace es que tiene menos peso, por tanto a la hora de saltar menos inercias, pero lo más importante es que cuando estás navegando y hay una racha de viento carga, esta presión extra que te está dando la cometa, la tabla libera esa presión en tus piernas y no estás a la tabla es muy cómoda y estaba viento racheado y no lo he notado, es gracias a la tecnología encrastar las puntas de la tabla flexa, que conseguimos tener esta sensación. En este caso, la Select va montado con el Entity, que es mi pad preferido, súper ajustable, que ya lo hemos comentado en otro en otro vídeo. Y si nos vamos a dar una tabla de Freestyle Freeride, que ya sería una tabla más de altas prestaciones, todas tienen prestaciones altas, pero esto va más enfocado al salto. Es una tabla en carbono, la Jaime, en su quince edición y es una de las tablas más vendidas de la historia del Kaisur. A mí personalmente esta me encanta, este modelo me gusta un montón. Fijaros, por ejemplo, en los de estos detalles, es una tabla más rectangular, es más recta de cantos, más cuadrada. Las tablas de Freestyle son así, tienen más superficie, no son tan orgánicas en formas, no son tan armoniosas. Por tanto, la salida de agua no es tan limpia en unas tablas de Freestyle, porque prefieren tener este compromiso a la hora de saltar, de que tenga más grip. Y otra de las tablas que os quería enseñar son las chicas, las tablas de chicas. En este caso tenemos la Soleil, en el caso de la Soleil es una tabla muy parecida a la Select, con una construcción en medidas más pequeñitas. Y bueno, también con el sistema de flex en los tips. Y una tabla mucho más blanda para ellas, pensada para su peso. Patch también, cogerlos en SM, ajustables en anchura, que eso va súper bien. Y bueno, la tabla un ligero... La construcción es muy parecida a la Select, con una declaración más divertida. Y por último, si eres un big guy, si eres un chaval, un chavalote del norte, y si tienes ahí más peso del que podría soportar una tabla normal, pues tendríamos las tablas door, las tablas tipo puerta. Son tablas muy divertidas, no penséis que son unas tablas aburridas, son tablas muy divertidas. En este caso es una Spike, 1,41 x 44,5. Es una tabla que realmente todo vuestro peso cae muy bien en toda la tabla. Eso significa que, si por ejemplo, si pesases 90 kilos, pues por cada centímetro cuadrado, en esta tabla la presión sería menor que con una tabla más pequeña. Y eso te permitiría poder enlazar mejor los ochos, sobre todo en la etapa de iniciación. Entonces, primer consejo. Para mí, lo más importante, la medida. Escoger bien la medida. No comprar una tabla chollo, no comprar una tabla muy antigua, sino comprar una tabla de tu medida. El escalado de medidas te lo da el fabricante. Depende de tu peso. Estaríamos las más populares, están entre 36 y 39, 1,36-1,39. El ancho también es importante. 40 o 39, 40, 43, depende. También de tu pie. Eso también es un detalle importante porque, claro, si tú estás navegando, por ejemplo, en esta tabla, y el talón te incide muy lejos del canto, entonces aquí no estás trabajando bien. Tu canto, tu peso, tu centro de gravedad, no está incidiendo sobre la parte del canto. En este caso, con unos entity, no hay problema porque lo podía retrasar. Algunos clientes nos dicen, ostras, es que la tabla donde navego salpica mucha agua, ¿no? Entonces, depende del spot, del sitio, si tiene mucho choppy o las condiciones, puede ser que eso, que salpique mucho porque el pate está muy cerca del canto, entonces lo vas adelantando. Aquí puedes regular un poquito tú la distancia que tendrías, pero sí que es importante que os fijéis que el talón caiga lo más cerca del canto, del canto de la tabla, para tener una muy buena ceñida, ¿vale? Bueno, chicos, esto es todo en el canal de Kite Experience y nos vemos en el agua. ¡Chao!